La cantera de Bauxita El marco es el fondo azul vivo del canal de Otranto, mientras que la antigua torre del Serpe se asoma desde la costa. El rico contraste de colores hace de este lugar una de las vistas más únicas de Salento y un destino para todos los amantes del Geoktrekin. La cantera fue explotada por los años 40 para la extracción de Bauxita, para luego ser desmantelada en 1976. Desde su abandono, en poco tiempo, la naturaleza ha regenerado el territorio para dar vida a un nuevo ecosistema lacustre. El estanque es alimentado por las lluvias y la filtración de los acuíferos cercanos. En los últimos años, la cantera ha atraído el interés de miles de visitantes curiosos que se empujan en las laderas rojizas de la cuenca para disfrutar del paisaje, especialmente al atardecer, cuando el cielo y la tierra se mezclan en escénicas variaciones de rojo y turqués. Música 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 Música